¿Estás dispuesto a arriesgar tu salud por unos kilos de más? La dieta del agua puede parecerte atractiva a corto plazo, pero no te dejes engañar. Esta dieta es extremadamente peligrosa y puede causar graves problemas de salud, no solo a corto, sino a largo plazo también. En este vídeo te voy a explicar pues en qué consiste esta dichosa dieta del agua y todos los problemas asociados que a ella se van a deber. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. ¿Qué es la dieta del agua? Pues como su nombre indica, la dieta del agua consiste básica y exclusivamente en que ingieras únicamente durante el día agua. Es decir, en la práctica es un ayuno total y absoluto. ¿De acuerdo? Es cierto que en algunas versiones te permiten que puedas tomar en lugar de agua pues también algún tipo de té sin edulcorar o que como un poco una concesión, periódicamente te puedas tomar alguna manzana. Pero como comprenderéis, ya a priori, esto no creo que exista ningún nutricionista que esté en sus cabales que te pueda recomendar este tipo de dieta porque va a destrozar tu salud. ¿Y cómo funciona la dieta del agua? Pues la dieta del agua consiste básica y llanamente en que lleves continuamente contigo una botella de agua que cada vez que sientas hambre te des un buen trago hasta que no puedas más de agua. Y claro, ¿qué ocurre? Que el aporte calórico es cero. Si tú no ingresas en tu organismo ninguna caloría y durante el día vas consumiendo de forma natural calorías, pues en muy poco tiempo vas a perder una cantidad muy importante de peso. Esto no lo pone nadie en duda. ¿Se pierde peso? Sí, y en abundancia. Encontraréis que en algunos casos promueven el uso de la dieta del agua tan solo por tres días o en algunos casos diez días. Esto en ningún caso es aceptable porque lo que vais a hacer es perder peso, pero va a ser un peso que no se va a perder de lo que de verdad nos interesa perder peso. Nos interesa movilizar las reservas de grasa. Y la dieta del agua en ningún caso va a movilizar estas reservas. El organismo cuando se encuentra sin alimento, cuando se encuentra que necesita movilizar rápidamente energía, no acude a buscarla en la grasa. Acude básicamente al glucógeno que tenemos almacenado tanto en fibras musculares como en el hígado. Y de este glucógeno fácilmente, por unas vías metabólicas muy sencillas, se produce energía. Energía para el día a día. Pero en ningún caso, como os digo, se va a movilizar una cantidad importante de grasa, de lo que de verdad nos va a interesar perder. Además, tiene un problema añadido y es que lo que hace el organismo cuando tú no comes nada es disminuir nuestra velocidad metabólica. Es decir, los procesos metabólicos se van aletargando. Es decir, que el organismo se tiende a acostumbrar a esta falta de ingesta de alimentos. Es decir, de aporte de calorías. Y claro, va a ser un metabolismo más lento, que consume menos y que no va a quemar tanto a reservas como deberíamos quemar. Por lo tanto, después de que dejes de hacer la dieta, como el metabolismo se va a poner otra vez en marcha de forma habitual, es muy frecuente que tengas el conocido efecto rebote. Es decir, que todo lo que hayas perdido lo vuelvas a recuperar en muy poco tiempo. Y además, posiblemente recuperes más de lo que en un principio tenías. Porque, como ya te digo, no se han eliminado adipocitos. Es decir, reservas de grasa que están presente en ese tipo de células, los adipocitos. Aparte de lo anterior, ¿qué riesgos graves va a tener para nuestra salud el que practiquemos la dichosa dieta del agua? En primer lugar, una malnutrición. Malnutrición que se va a manifestar de múltiples maneras. Si la practicas, sobre todo, por más de tres días, procesos anémicos, procesos de carencias de vitamínicas. Se van a dar con mucha frecuencia. Y luego no son fáciles de reparar tan fácilmente como se han alterado. Aparte, notarás enseguida, desde el primer día, que tu humor cambia muchísimo. ¿Qué vas a tener problemas para dormir? Tendrás muy claramente un problema de insomnio. Es muy probable que tengas también un problema de descalcificación ósea. Es decir, que tus huesos se noten como más frágiles y más tendentes a cualquier tipo de fractura. Notarás, si eres estudiante, que te cuesta mucho más concentrarte y, por lo general, las personas que practican este tipo de dieta acaban desarrollando, después de que la acaben, un problema de desorden alimenticio. Pueden ser personas con mayor tendencia tanto a la anorexia como a la bulimia. Aparte, ya de por sí, el tomar mucha agua, como os comentaba en este vídeo, nos va a generar una hiponatremia. Es decir, una bajada en la concentración de ciertos electrolitos como el sodio, con la aparición de calambres, dolores de cabeza, etc. Etcétera, etc. Problemas que, como os explicaba en este vídeo, van a ser problemas de no fácil solución, que no se solucionan simplemente a posteriori de forma normal cuando vuelvas a tu dieta corriente. Y, sobre todo, y esto va a ser muy importante, por favor, a lo que os voy a decir, jamás, ni incluso por esos tres días que una persona sana puede soportar este tipo de dieta, jamás la practiques si eres una persona que tiene, primero, problemas de hipoglucemia. Padeces diabetes. Tuviste alguna intervención quirúrgica no hace mucho. ¿Estás tomando algún tipo de medicación? ¿Eres una mujer gestante o recientemente acabas de dar a luz? En ninguno de estos casos, por favor, por favor, practiques este tipo de dieta. Yo sé que los resultados que se prometen son muy atractivos y son muy sugerentes para cualquiera, pero, honestamente, vas a destrozar tu salud. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao. Chao.